Este día 23 de agosto recordamos el nacimiento y la trayectoria de Lila Brignone. Nació en Roma el 23 de agosto de 1913. Falleció en Roma el 24 de marzo de 1984. Lina Brignone fue una célebre actriz italiana de posguerra en cine, teatro, radio y televisión. Fue hija del director Guido Brignone y la actriz Lola Visconti Brignone y sobrina de la actriz Mercedes Brignone. Debutó en teatro a los 15 años en la compañía de Kiki Palmer. Trabajó con grandes directores representativos de la escena italiana de posguerra como Memo Benazzi, Renzo Ricci, Giorgio Sterler y el Piccolo Teatro de Milano en Crimen y Castigo, Casa de Muñecas y La Tempestad. Esta tarde de improviso, Los Gigantes de la Montaña y Luchino Visconti que la consideraba la mejor actriz italiana junto a Rina Morelli y con quien hizo a la señora Julia de Auguste Strindberg. Otras importantes actuaciones fueron en 1963, En Memoria de una Signora Amiga de Giuseppe Patroni Griffey, Luca Ronconi hizo Fedra de Seneca en 1969 y en el Teatro Estable de Génova, Quien le teme a Virginia Woolf de Edward Albee, Danza Macabra de Auguste Strindberg y La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. En 1983 como inolvidable frona en Así es, Así os parece, que la confirma como una de las grandes intérpretes de Luigi Pirandello. Murió en 1984 antes de estrenar el Sue de Cristal de Tennessee Williams. Esto fue parte de la vida y la historia de Lila Brignone, recordando este día 23 de agosto la fecha de su nacimiento.